Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar Compartimos con ustedes los titulares más destacados para este día. Efectos devastadores para el ambiente. El ingeniero en minas, Héctor Nieva, advirtió en Catamarcaes Noticia los efectos devastadores que va a generar agua rica en el oeste provincial. No solo Alumbrera está generando contaminación, sino también lo hará este emprendimiento minero. Indemnización por despidos injustos. En la Cámara de Diputados se le dio despacho favorable al proyecto que establece el pago de una indemnización correspondiente a 40 sueldos para aquellas personas que fueron despedidas de sus trabajos por razones políticas o ideológicas en el transcurso de la dictadura militar.